Hoy creemos que el Espíritu Santo de Dios se derramará en una mayor medida todavía en los jóvenes aquí en este lugar Pero algo que me ha tocado predicar en esta noche tiene que ver con que mi familia es para Cristo La verdad que el lema de este retiro dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Y la verdad que debemos profetizar y algo que me encantó del Pastor Ballesteros el día jueves Es que el lanzó una palabra ya en el templo y el dijo que se llenará el templo de una gran cantidad de gente Pero no es cualquier gente sino que serán tus familiares Queremos que venga el Señor pero queremos que todos en la casa puedan ser salvos A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre La verdad que me gusta, me gusta mucho hablar de la familia Me gusta hablar de la familia, me gusta, creo que lo más bello Que hay en la tierra se llama familia Y te voy a decir algo, tú que has venido solo, tú que no tienes a nadie aquí en este lugar Y tú tal vez tú eres el primero en tu casa que ha recibido al Señor Jesús No tienes por qué estar triste porque Dios hará una nación grande detrás de ti Dios hará algo maravilloso en medio de ti Levantará una generación de adoradores que verán y mostrarán la gloria de Dios Aleluya Mire la familia es un grupo de personas unidas por el parentesco Es la organización más importante a la cual puede pertenecer un hombre Esta unión se debe conformar por vínculos consanguíneos O por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente Como es el matrimonio o lo es la adopción Dice la palabra Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne La verdad que Cuesta Vivir de acuerdo a los principios de Dios Pero Todo lo que hay debajo del sol dice la palabra es fatiga y ansiedad Y si usted quiere convertirse En un patriarca para su familia Usted deberá alinearse al Espíritu Santo de Dios Y le digo algo No se trata de que usted sea religioso No se trata de que usted sea el más serio No se trata de que usted sea pocos amigos o muchos amigos Esto tiene que ver con principios Que gobernarán nuestra vida Y cuando nosotros los implementemos A nuestra manera de vivir se convertirán En parte de la cultura que Dios quiere establecer Primeramente para mí y luego para mi descendencia Entonces yo miro Y no le quiero poner carga a mis hijos Sino que Yo mismo quiero ponerme En ese lugar Donde Dios quiere que yo esté Mi familia será para Cristo Pero yo necesito entender hoy día Que como varón Como sacerdote Como rey Necesito Dejar mi antigua manera de vivir Para establecer Una nueva manera de vivir Centrada en Cristo Jesús Y le digo algo No necesita usted estar todos los días En la iglesia Sino que más bien Usted debe llevar la iglesia A su vida Porque no necesitamos que usted esté en el templo Necesitamos que usted y yo Estemos en la presencia de Dios Todos los días de nuestra vida Y este es el tiempo Para que los verdaderos adoradores Adoren al Padre en espíritu Y en verdad Es el tiempo de Dios Familias Hay de todos colores Hay de todos sabores Es decir que hay variedad Porque todas Absolutamente todas Son diferentes La verdad que Yo doy gracias a Dios Por la familia Que tuve En mis primeros Años de vida Porque esta familia Conformada por mi padre Y mi madre Me enseñaron a valorar Los principios de Dios No tanto porque me predicaban Como yo estoy predicándole hoy En este tiempo Sino más bien porque me predicaban Con el ejemplo Y creo yo Que lo que está faltando Es ponerle vida A las prédicas Es ser ese ejemplo Para las generaciones Que vendrán detrás Nuestro La verdad que Estoy Creyendo Que mi comportamiento Si afectará A mis generaciones Futuras Y le digo algo Seguramente Usted y yo Hemos tenido tiempo Donde nos interesaba Vivir a nosotros mismos Pero en la revelación De Dios Y en el paso Del tiempo Ya no importa Lo que nosotros Queremos Sino lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Y lo que nosotros Queremos lograr Para nuestros descendientes Ya no importa Si yo me siento bien O me siento mal Yo quiero dejar Un legado Para mis hijos Un legado Para mis nietos Un legado Para mis bisnietos Un legado Que marque Que esta familia Se rige Por los principios Del Dios vivo Es el tiempo De Dios Para la familia Es el tiempo De Dios Para mostrar La gloria Aquí Y ahora Tal vez usted dice Pero estos eran Tiempos difíciles Son tiempos Difíciles Pero Dice la palabra Que para el que cree Todo Todo le es posible Yo quiero preguntar Si hay alguien Que cree Aquí en este lugar He preguntado Si hay alguien Que cree Porque la palabra De Dios dice Para el que cree Todo le es posible Le digo algo No hay familia Perfecta Las dificultades Y los conflictos Dentro de las familias Son inevitables Tal vez usted Piensa que usted Es el único Que le tocó Luchar dentro De la familia No No es el único Que lucha Tal vez es el único Que se queja Pero la verdad Que En todas familias Hay cosas Por mejorar Hay diferencias Grandes Tenemos roces Pero debemos Aprender a vivir Juntos Y en armonía Porque la familia Es la que nos Sostiene Nos hace crecer Y es la que Nos podrá Llevar a vivir En plenitud Hoy es el tiempo Para que usted Y yo Creamos Que Dios Cuando creó La familia Lo hizo Con un Propósito El libro De Génesis Capítulo 1 Versículo 28 Dice Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Y multiplicados Bienad la tierra Y sojuzgad La señoread En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra ¿Sabe que? Con estas palabras Dios Dio inicio A la institucionalidad De la familia Toda familia Fue hecha Para hacer Bendición Para recibir La bendición De Dios Para fructificar Y multiplicarse Yo siempre Me río Cuando mi padre Dice que Él mandó A Argentina A dos A mi hermano Y a mí Y volvimos Dieces ¿Sabe que? Eso usted Lo ve En la palabra Las familias Cada integrante De la familia Habla de la familia A la cual Pertenece Algo que Necesitamos Ver y entender Hoy día Es que el fruto Nunca cae Lejos del árbol Y mucha gente Dice Yo no me voy A casar Con la familia Yo me voy A casar Con él Pero eso Es una mentira Porque no entendemos Porque el día Que usted se casa Con un integrante De una familia Ese día Usted se casó Con la familia Seguramente Hay muchos solteros Que están Analizando En este momento ¿A qué familia Se van a meter? Ya los casados Estamos diciendo ¿Cómo no nos Predicaron esto Antes de casarnos? Dice la palabra En el libro De Efesios Capítulo 3 Versículos 14 Y 15 Por esta causa Doblo Mis rodillas Ante el Padre Nuestro Señor Jesucristo De quien toma Nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra La verdad que Pienso Hoy Que necesitamos Trabajar Y quiero Centrarme un poco En los varones Y le digo Algo Mi hermano Varón Yo no quiero Golpearlo Usted Porque yo soy Varón Como lo es Usted Jefe De familia Padre De hijos Sacerdote De Dios Para mi familia Primeramente Porque voy a ser Un intermediario Entre Dios Y mis Familiares Mis hijos Necesitamos Entender Que hemos sido Levantados Para ser Cabeza Pero una Cabeza Totalmente Alineada A la poderosa Palabra De Dios Le digo Algo No se trata De que hablemos Y tratemos De predicar Sino más bien De que tratemos De mostrar Mostremos Que si se puede Levantar Una cultura De reino Una cultura Diferente Seguramente Hay mucha gente Que dice Pero pastor Hoy la juventud Está desbandada Hoy la sociedad Está resquebrajada Y ha perdido Ha perdido Los principios Morales Que la regían Realmente Cuando usted Mira las noticias Y usted Escucha Las consejerías De los jóvenes De nuestra congregación Usted dice El mundo Cada vez Está peor El mundo Cada vez Está más Perdido Pero esto No es de ahora Ya sucedió En el tiempo Antiguo Y quiero que usted Vaya al libro De Génesis Capítulo 6 Versículo 5 Al 7 La palabra Nos muestra Diferentes Casos De familia Una muy importante Que vamos a leer Ahora Es la familia De Noé Quien fue Un ejemplo Un líder Positivo Para los suyos En medio De una situación De caos Y de pecado La palabra De Dios Dice En Génesis Y dio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y que todo Designio De los pensamientos Del corazón De ellos Era continuo Solamente Era de continuo Solamente El mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho Hombre En toda la tierra Y le dolió En su corazón Y dijo Jehová Raherede Sobre la faz De la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves Del cielo Pues me arrepiento De haberlos Hecho Si usted mira Esta palabra Dios Estaba molesto Con el hombre Porque el pensamiento De los hombres Era de continuo El mal Le hago una pregunta ¿Usted tiene pensamientos Malos? ¿Usted tiene pensamientos Malos? Amén Amén No se olvide Que habitamos Cuerpos De muerte Y si no fuera La poderosa Presencia Del Espíritu Santo De Dios En nuestra vida Donde estaríamos Hoy en este tiempo Nadie puede decir Ya yo Vencí El pecado Ya yo no soy Tentado Ya yo no voy A dar vuelta Para atrás ¿Sabe quién Nos sostiene? Cristo Jesús Y mientras Y mientras nosotros Estamos ligados A Cristo Mientras nosotros Estamos En una comunión Íntima Con el Espíritu Santo De Dios A través De esta intimidad Usted y yo Podemos no caer Nunca más Pero nuestra mente Tiende Al mal ¿Quién cree Que esto es así? Usted Se desconecta De leer Su Biblia De orar Y usted En tres días Puede estar Buscando Lo que le gustaba Antes En los tiempos De Noé Al igual Que estos tiempos El mundo Andaba De fiesta En fiesta Andaban En casamientos Y dándose En casamiento Yo siempre Me pongo A pensar ¿Cómo Lo habrá Desbordado A esa generación Antigua El pecado Que Dios Dijo Voy A quitar El hombre De la tierra Hoy Tenemos una palabra Dada por Dios Que dice Que Él nunca más Destruirá Con agua La humanidad Hoy Nosotros Estamos Agarrados Y debemos Entender En este tiempo Que usted No es más cristiano Porque viene A los cinco cultos Del día domingo En casa de oración Sino que usted Es más cristiano Cuando implementa Los principios Que aprende En la iglesia En el templo Y los lleva A su corazón Primeramente Y los transmite En su casa A sus generaciones Muchos de nosotros Creemos Y queremos Vivir a Vivir a Libiandad Y no queremos Incomodarle A los hijos Pero Dios Nos ha puesto Como sacerdotes Y dice la palabra Que esa es nuestra Primera viña La pregunta Que te hago Hoy ¿Cómo está Tu primera Viña? ¿Cómo está Tu familia? ¿Dónde está Tu cónyuge Y tus hijos? Están alineados A Dios O tú Haces la vista Gorda Cuando ellos No están De acuerdo A los principios Aquí en los Hogares cristianos Los cristocéntricos Como somos Los sacerdotes De nuestros Hogares Haremos Prevalecer Los principios Y le digo Algo No quiere decir Que porque usted Se plante firme En los principios De Dios Sus hijos No pecarán Pero usted Tiene algo seguro Delante de Dios Que usted Estorbo a sus hijos Para que ellos No se vayan Al mal Sino que puedan Tener un encuentro Con el rey De la gloria Es el tiempo De Dios Es el tiempo De Dios Para la familia Fíjese La Biblia dice Que el hombre La maldad De los hombres Era mala Pero que dice El versículo 8 Pero Noé Halló gracia Ante los ojos De Dios Estas son Las generaciones De Noé Noé Varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Camino Noé Fíjese El mundo Estaba perdido El mundo Estaba en decadencia Pero hubo Un hombre Que halló Gracia Delante de Dios Un hombre Que era justo Y yo quiero Preguntar En esta noche Si hay algún Justo En este lugar Yo quiero Preguntar Si en esta noche Hay algún Justo Hermano Declare Que usted Ha sido Justificado Por la sangre De Cristo Jesús Algo que usted Y yo Debemos entender Es que nosotros Somos Ese Noé No importa Cuanto El mundo Se esté Perdiendo No importa Si el mundo Dejó Los principios De Dios De lado Usted Los va A poner En su Primer Lugar Mire Hoy Nosotros queremos Echarle la culpa Al gobierno Queremos Echarle la culpa A la televisión Le queremos Echar la culpa Al colegio Por todo Lo que nuestros Hijos Aprenden En ese lugar Pero que hay De nosotros Que hay De lo que Nosotros Enseñamos En nuestros Hogares Hermano Usted y yo No podemos Hacer la vista Gorda Usted y yo Debemos enseñar La palabra De Dios Con hechos Usted Ha venido Para cambiar Usted ha venido Para decir Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Este es el tiempo De levantar Una generación De padres Que quieran Ver la gloria De Dios En sus hijos Este es el tiempo De ver Que Dios Quiere Bendecir Nuestras generaciones Así como Dios bendijo La vida De Noé Y de sus Descendientes Dios también Puede Bendecirnos Porque dice La palabra Que el pueblo Estaba perdido El pueblo No tenía Compostura Pero Noé Halló gracia Y hoy Esa gracia De nuestro Señor Jesucristo Está aquí Para que tú La puedas Tomar Está aquí Para que tú Puedas ser Alcanzado Por la gracia De nuestro Señor Jesús Mire Dice la palabra Que Noé Construyó En 120 años El arca De Noé Donde se salvaban Los animales Pero De que le servía A Noé Salvar los animales Si se haya perdido Su familia Que es lo que tú Más amas Aquí en la tierra Nuestros hijos Nuestra familia Y necesitamos Edificarla Y hay una tipología Que dice Que el arca Representa A Cristo Jesús Y si nosotros Nos alineamos A Él No importa El diluvio Que pueda haber De problemas O de degeneraciones En el mundo Si tú y yo Nos subimos Al arca Con Cristo Jesús Porque a través De su gracia Entremos Entraremos En un plan familiar De salvación Mucha gente Dice No Dios tendrá El tiempo Con mis hijos No te parece Que estás Dejando De hacer Tu función Sacerdotal De poder Ganar Tus hijos Para Cristo Mucha gente Dice Yo estoy Ganando Al vecino Al empresario Al profesional A todos Todos los que hay Alrededor De ti Pero porque No trabajas Con el que vive Contigo Porque no Trabajas En tu matrimonio Porque no Trabajas Con tus hijos Porque no Trabajas Con tus nietos Para que puedan Ver la gloria De Dios Y puedan Experimentar Del amor De Jesucristo En sus corazones Es el tiempo Le digo Algo Uno vive No sé Si será Su etapa De loco O etapa De opa Pero cuando Uno es joven Cree Que la juventud No va a pasar Nunca Y por lo general El joven Cree Que vive La vida Cuando se echa A perder Cuando en realidad Deberíamos Trabajar Para establecer Una vida Diferente Para nuestros Familiares Yo miro La vida De Noé Y me lo imagino Trabajando Como tal vez Tú y yo Trabajamos Día tras día Pero me lo Imagino Trabajando Sabiendo Que Dios Le había dado El trabajo Para salvarse Él Y salvar La familia El número Ocho Significa Nuevos comienzos Porque el Ocho Significa Las ocho Personas Que se salvaron Del diluvio Fue Noé Su esposa Sus tres hijos Y sus tres nueras Y si hayan Estado los nietos En aquel tiempo Los nietos También se salvarían ¿Por qué? Porque hubo Hubo un hombre Que le creyó Hubo un hombre Que halló La gracia Hubo un hombre Que dijo Yo quiero ser Diferente Yo viviré De una manera Diferente Y él Al creer Él Se salvaron Sus generaciones ¿Quieres salvarte? ¿Quién quiere Salvarse? Amén Quiero salvarme Pero quiero Que se salven Mis generaciones Quiero Quiero Ver a mis hijos A mis nietos En los caminos Del Señor Amén Amén ¿Y sabe qué? Ya cuando los hijos Empiezan a casarse Cuando los nietos Se casen También usted querrá Que los que vengan A la familia También hayan sido Formados Bajo principios Porque ¿Qué podemos ¿Qué debemos Erradicar De nuestras vidas? El adulterio La fornicación Toda depravación Sexual Debe desaparecer De nuestros linajes Pero para ello Tú y yo Tenemos que hacer Cultura Tú y yo Tenemos que vivir De una manera Diferente ¿Ha visto esos papás Que dicen Al hijo Le dice No baja a fumar Pero se lo dicen Con el cigarro En la mano No baja a beber Y se lo dicen Con la copa de vino Bebiendo Si usted y yo Queremos tener Una generación Diferente Nosotros Debemos cambiar Nuestra manera De vivir Nosotros Necesitamos Saber que somos Hombres fieles A la mujer De nuestro pacto Usted y yo Necesitamos Necesitamos Cambiar Para siempre Nuestro padre Decía Que deberíamos Mejorar Nuestra intimidad Deberíamos vivir Sexualmente Plenos Para que no Para que no Seamos Tentados Pero déjeme Decirle Eso Eso es Lo ideal Pero si no Se puede Usted debe Saber que Antes que su Cuerpo le ordene Hacer cosas Malas Usted Debe Su vida A Cristo Jesús Usted Debe ser Un hombre Que anda Por camino De integridad Dele un aplauso Al señor La fe De no es Salvo A su familia Pero él Cuando tuvo Fe Construyó El arca Y lo que Nos está Faltando A nosotros Es empezar A construir Una nueva Cultura Para nuestros Descendientes No se trata De que usted Grite De que usted Reniegue De que usted Hable fuerte Se trata De mostrar Un ejemplo Se trata De que usted Pueda Llevar A todos Camino A la cruz De Cristo Dios Tendrá el tiempo Con cada uno De los integrantes De nuestra familia Pero nosotros Habremos hecho Todo Para que ellos Se acerquen A Dios Y mucha gente Dice Nadie Te puede Acercar Pero Dios Dice Instruye Al niño En mis Caminos Que aunque Fuere Grande No Se apartará De él Debemos Testimoniar Le digo Y le cuento Esto Trabajamos Duro Tenemos Duro Diferencias Y yo No soy Como Muchos Tal vez Yo soy Más Cabezadura Pero tengo Diferencias Con mi mujer Con la pastora Diana Nos enojamos Nos molestamos Gracias a Dios En la casa Nunca ha habido Violencia Doméstica Ni física Ella no me ha pegado Nunca Pero le digo Algo Yo me debo A mis hijos Yo me debo A mis nietos Porque no se trata De lo que yo quiera Hoy Sino de lo que yo Debo hacer Hoy Si fuera Por estados De ánimo Estamos perdidos Si fuera Por circunstancias Estamos perdidos Lo que nosotros Necesitamos validar Son los principios De Dios Para nuestra casa Son los principios De Dios Para nuestras vidas Son los principios De Dios Para nuestro matrimonio Son los principios De Dios Para nuestra paternidad Es el tiempo Para sacarnos El chip De religiosos Y convertirnos En cristianos Por nuestra manera De vivir La palabra De Dios Dice En el libro De Génesis Capítulo 12 Versículos 1 Al 4 Génesis Capítulo 12 Versículos 1 Al 4 Pero déjeme decirle algo Hoy día Usted No nos podemos Conformar A los preceptos A los preceptos A los preceptos Del mundo Tenemos que Buscar los preceptos De Dios Porque nosotros Podemos guiar A nuestra familia A la gracia De nuestro Señor Jesucristo Usted puede Practicar Lo que quiera Usted puede Hacer lo que Le dé la gana Pero su vida Debe ser Cristo Céntrica Y le digo algo Doy gracias a Dios Por la familia Que me contuvo Pero hoy He salido A formar Mi familia He salido A formar Una familia Que recibirá Bendición O maldición Por parte De Cristo Jesús A través De mis actos Y cada familia Es diferente Tengo mi familia Donde nos ponemos Con Diana Como una Primera generación Para formar Nuestros hijos Seguramente Nuestros hijos Formarán Su familia Y también Establecerán Lo que nosotros Hemos enseñado Lo que nos enseñaron Nuestros padres Y tiene que pasar El tiempo Para que tú Y yo Entendamos Que nuestra familia Tiene que cambiar En el tiempo Y usted y yo Debemos declarar Que nuestra familia No habrán Asaltantes No habrán Narcotraficantes No habrá gente De mal No habrá gente No habrán Prostitutas No habrán Proxeneta ¿Por qué? Porque levantaremos Una familia De reino Para mostrar La gloria De Dios Si Noé Lo pudo hacer Nosotros También Lo podemos hacer Mire En el versículo Antes de leer Génesis Génesis Capítulo 7 Versículo 1 Dice Dijo luego Jehová A Noé Entra tú Y toda tu casa En el arca Porque a ti He visto justo Delante de mí En esta generación Seguramente tú quieres Que tus hijos Sean justos Pero quien va a ser La puerta de bendición Para tu familia Eres tú Querido papá Eres tú Porque Por la fe De Noé Se salvaron Todos ellos Tú quieres Que se salven Tus hijos Alinea tu vida Al Señor Créele Y guarda Cada principio De Dios En tu corazón Y todos Alcanzarán La salvación De Cristo Jesús Mire Quien es justo Justo es una persona Clara Escuchen bien Mire esto no tiene que ver Con gritos Ni aleluyas Esto tiene que ver Con que una persona Justa Es una persona Clara Sabe Lo que quiere Definido Íntegro Piadoso Y sabio Para tomar Decisiones Ah mire este es otro Concepto De ser Una persona Justa Claro En lo que tú quieres Definido En lo que tú Profesas Necesitamos saber Que somos Íntegros Lo que hablamos Eso hacemos ¿Cómo eres? ¿Cómo somos? Somos justos Somos personas Que sabemos Que es lo que queremos Somos personas Que estamos Bien definidos En la decisión Que hemos tomado Somos sabios Para tomar Decisiones Yo le digo algo La responsabilidad Mayor Es para el varón Porque el varón Fue hecho A la imagen De Dios El varón Tiene La misma Genética Del padre Usted Y yo Nacimos Para dar Al igual Que Dios Dios nos ha Dado todo Usted y yo También daremos Todo Y si es necesario Daremos nuestra Vida Para que nuestros Descendientes Puedan Vivir De acuerdo A los Principios Del reino Necesitamos Ir para adelante Tú y tu casa Serán salvos Dice el Señor ¿A quién le dijo? Al jefe de familia Al carcelero Tú y tu casa Serán salvos Y esta noche Yo te digo Tú y tu casa Serán salvos Pero debemos Alineanos A Dios Mire Génesis Capítulo 12 Versículo 1 a 4 Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición Me encanta Esta palabra Porque nos habla Y nos dice Que debemos Dejar nuestra Tierra Y nuestra parentela Para ir a la tierra Que Jehová Nos quiere mostrar Y cuál es la tierra Que Jehová Nos quiere mostrar Es la tierra Del evangelio Y dice la palabra Y haré de ti Una nación Grande Yo le hago La pregunta Usted quiere ser Grande Quien quiere ser Grande Yo quiero ser Grande Aquí no hemos venido A jugar Hemos venido A mostrar La gloria de Dios Hemos venido A ser Engrandecido Por el que Todo lo puede Y te digo algo Que es lo más grande Que podemos edificar No es el dinero Es la familia Porque cuando tus hijos Lleguen a un lugar Ellos te harán Quedar bien O te harán Quedar mal Es el tiempo Para poder Mirar En nuestros corazones Fíjense En este RAP 2020 Estamos predicando De la familia Y es con hechos Esto no se trata De emprendimiento Se trata De resultados Son gestiones Que nosotros Debemos hacer Pero tenemos Que ver La gloria De Dios Quienes Quienes dicen Ser hijos De Dios Le hago esta pregunta Dice la palabra Que nuestro Padre Celestial Es más bueno Que nosotros Amén Porque el dice Si vosotros Siendo malos Padres Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más yo Entonces Será que Dios Se quiere mofar De nosotros Y nosotros No vamos a ver La gloria De Él En nuestras vidas En nuestros hijos Es una mentira Es una mentira Del diablo Pero si no La estás viendo Es porque tal vez Tienes que hacer Un ajuste En tu vida Y entender Y darle cabida A que alguien O el Espíritu Santo O alguien Que Él utilice Pueda ayudarte A rever Cómo estás Llevando Tu sacerdocio Necesitamos ser Humildes Para poder Ver Que Dios Nos quiere Bendecir Mire Hay una orden Salir Fue dada Abram Sal Deja tu tierra Deja tu parentela A una tierra Que yo te mostraré Él no sabía Cuál era la tierra Que Dios le iba a mostrar Pero Él salió En fe Y dice Y haré de ti Una nación grande Y Él salía Y seguramente Él salió Y no tenía mucho Que los respalde Él salió Con su mujer Saray Con su padre Tare Y con su sobrino Lot Salieron en obediencia Dejaron Su comodidad Para que Dios Los pueda Bendecir Y dice Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán bendita En ti Todas Las familias De la tierra Abrán Padre de la fe Dice la palabra Tú y yo Lo que necesitamos Es creer Pero no acomodar La palabra Lo que nosotros Creemos Sino más bien Ir nosotros Hacia la palabra Porque Dios Quiere hacer Una nación Grande De tu familia Dios quiere hacer Una nación Grande De mi familia Y el quiere Engrandecer mi nombre A través De la vida De mis familiares A través De la vida De mis hijos Se recuerdan Antes Cuando Se preguntaba De que familia Eran Y se decía No es de buena Familia Y hoy El mundo moderno El mundo Postmoderno Cree que Alguien de buena Familia Es alguien Que tiene Dinero Cuando en realidad Uno Alguien de buena Familia Es alguien Que tiene Principios Que rigen Su familia Su caminar Diario En este tiempo Y mire En el libro De Génesis Capítulo 13 Versículo 6 Al 10 Fíjense Él salió Con Sarai Con Tare Y Lot Pero Dios Los bendijo Y dice Y la tierra No era suficiente Para que Habitasen Juntos Pues Sus posesiones Eran Muchos De quien De Abraham Y de Lot Y no podían Morar En un mismo Lugar Y hubo Contienda Entre los Pastores Del ganado De Abraham Y los pastores Del ganado De Lot Y el cananeo Y el fereceo Habitaban entonces En la tierra Entonces Abraham Dijo a Lot No haya ahora Altercado entre nosotros Dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra Delante de ti Yo te ruego Que te apartes de mí Si fueres a la mano Izquierda Yo iré a la derecha Y si tú a la derecha Yo iré a la izquierda Y alzó Lot Sus ojos Y vio toda la llanura Del Jordán Que toda ella Era de riego Como el huerto De Jehová Como la tierra De Egipto En la dirección De Soar Antes de que Destruyese Jehová A Sodoma Y a Gomorra Si usted mira Aquí la palabra De bendición Fue cumplida Noé Abrán salió Con Saray Con su padre Tarey Y su sobrino No dice la Biblia Que llevaban ganados Salieron ellos cuatro Pero en este peregrinar Donde él salió Con fe Dios los bendijo Y engrandeció El nombre de Abrán Así Dios también Te quiere bendecir A ti Así Dios también Me quiere bendecir A mí Dice la palabra Que el hombre Es tal Es su pensamiento Lo que tú y yo Debemos incluir Es a Dios En nuestros pensamientos Y Dios hará Algo grande Y maravilloso En medio De nosotros Dice que Fue tal La bendición Que Abrán Y Lot Tuvieron que Separarse Mucho Peleaban Los Pastores De ellos Y Abrán Le dice Somos hermanos Ya no podemos Seguir peleando La tierra Nos ha quedado Chica Para la bendición Que Jehová Nos ha dado Escoge Para donde vas Si tú eliges La izquierda Yo iré A la derecha Si tú eliges La derecha Yo iré A la izquierda Que estaban Peleando Que querían Abrán Quería tener Paz No quería Contienda Entre sus Familiares Y él Tomó Esta decisión Y fíjese Usted Que Lot Se dejó Guiar Por la abundancia Que miraban Sus ojos Naturales Y se alejó De su tío Si usted Mira Abrán Dijo Yo sé Que la bendición De Dios Está conmigo Por cuanto Yo he guardado Sus principios Y sus preceptos Y le dio La oportunidad A Lot Que elija Él La mejor Tierra Y no dijo Yo me voy A ir a un ladito Yo voy A tomar La otra Posición Y dice El versículo 14 y 15 Y Jehová Dijo A Abrán Después Después que Lot Se apartó De él Alza Ahora Tus ojos Y mira Desde el lugar Donde estás Hacia el norte Y hacia el sur Y al oriente Y el occidente Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre No se trata De la tierra Que tú elijas Se trata De la tierra Que Dios Te da Por obediencia Y esa tierra Que tú miras Hoy Porque tenemos Que mirar Algo Hoy Delante De Dios Que esta tierra Que Jehová Nos ha dado La Biblia dice Alza tus ojos Y mira Porque Dios Quiere que mires Toda la tierra Que él Te ha dado Y puedas Entender Que esta tierra Que Jehová Te permite Que tú veas Será la tierra Donde vivirás Tú y tu descendencia Para siempre Y es el tiempo Usted tiene que ser Un hombre De sueños Un hombre Visionario Un hombre Que sabe Que es lo que Quiere lograr Para su vida Ya no se trata De los otros Usted es el sacerdote Usted es el patriarca Para su familia Cuente a partir De usted Para lo que vendrá Para sus hijos Aquí si hay algún Soltero Prepare la tierra Para cuando lleguen Sus hijos Para que sus hijos Puedan vivir En un hogar De reino En un hogar Donde se Hagan prevalecer Los principios De Dios Los que hemos tenido Que ser Reeducados Es más difícil Peleamos Contra una Anticultura Del reino Pero los que Nacen En el evangelio Ellos no tienen Que reedificar Ellos que tienen Que edificar En el nombre De Cristo Jesús Y hoy es un tiempo Donde Dios Está trayendo Un plan de salvación Para las familias Hoy es un tiempo Donde Dios Quiere que tú Y yo Entendamos Que Él nos Quiere bendecir Abundantemente Necesitamos Levantar Y construir Muros de protección Para los integrantes De nuestra familia Para nuestros hijos Fíjese algo Que Que yo Trabajo Y yo deseo Que mis hijos Y mis nietos Estén en este lugar ¿Por qué? Porque sé que este Es el mejor lugar Para ellos Nosotros no tenemos Nada que hacer En el mundo En estas fechas Usted y yo Hemos venido A levantar Una nueva cultura Usted y yo Hemos venido A edificar Casa para Jehová Usted y yo Hemos venido A darle La oportunidad Al Espíritu Santo De Dios Que Él Obre Algo Maravilloso En nuestros Corazones Y esto Maravilloso Tiene que ver Con que nosotros Nos respetemos Y amemos El nombre de Cristo Jesús Por sobre Todas las cosas Queremos edificar Debemos edificar Debemos mirar Que Dios Quiere Hacer Algo Maravilloso Dios Quiere establecer Un pacto Con nosotros Fíjese Noé salvó Su familia Porque tuvo Fe y halló Gracia Delante De Dios Pero también Está este Hombre Llamado Abraham De Ur De los Caldeos Que creyó Y salió En busca De una tierra Prometida Para Él Y sus Descendientes Tú y yo También tenemos Que tener Una fe Para creer Y tomar La palabra Como algo Inamovible Para nuestras Vidas Para que nuestra Descendencia Pueda vivir Quieta y reposadamente Aquí en la tierra Necesitamos Cambiar La cultura Necesitamos Cambiar Nuestra manera De hacer El hombre Tiene que ser Valiente El hombre Tiene que ser Íntegro El hombre Tiene que ser Generador De oportunidades Para su familia El hombre Tiene que ser Bien hombre Para mostrar La gloria De Dios Y si el hombre Es bien hombre La palabra De Dios Dice Mas estableceré Mi pacto Contigo Necesitamos Entender Que Noé Salvó A su familia Porque él Creyó Él no miró El mundo Él no miró La circunstancia Él no miró Lo que regía El mundo En ese tiempo Él miró Y escuchó Una palabra De Dios Y por esa fe Él halló Gracia Delante De Dios La Biblia Dice Que debemos Temer A Dios En el libro De Josué Capítulo 24 Versículos 14 y 15 Dice Ahora pues Temed A Jehová Y servidle Con integridad Y en verdad Y quitad De entre vosotros Los dioses A los cuales Sirvieron Vuestros padres Al otro lado Del río Y en Egipto Y servid A Jehová Y si malos Parece servir A Jehová Escoged Hoy A quien servís Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos Cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Debemos ser Enfáticos Que vida Queremos tomar Que vida Queremos vivir Y dejar De herencia Para nuestros hijos Siempre miro Cuando el pueblo Salió En pos De la tierra Prometida Cuando estaban En En el desierto Moisés Envió A espiar La tierra Y fueron Doce príncipes A espiar La tierra Para ver Si la tierra Era fructífera Para ver Si la tierra Cómo era la gente Que vivía En aquella tierra Cómo eran las ciudades Si era gente De guerra Era gente pacífica Dice la palabra Que cuando ellos Vinieron otra vez Al valle de Escol Después de 40 días Entre dos Cargaban Un racimo De uvas Vaya que era Fértil Esta tierra Y ellos Trajeron El informe Y dijeron Que la tierra Era maravillosa Pero también Dijeron Que habían Gigantes En aquella tierra También dijeron Que ellos Eran como Langostas Al parecer De ellos Y de los Habitantes De aquella tierra Y dice La palabra Que Dios Los maldijo Y ellos Estarían Por cada día Que duró La misión Un año Errantes En el desierto Y dice la palabra Que se cumplieron 40 años Hasta que murió La generación Que salió De Egipto Yo siempre digo Yo no quiero Dejar a mis hijos Ahí en la orilla Del desierto Donde ellos Puedan ver La tierra prometida Yo quiero dejar A mis hijos En la tierra prometida En aquella tierra Que fluye Leche y miel Pero para ellos Yo tengo que creer Porque lo que Nos los dejó Entrar a ellos Fue la incredulidad En sus corazones Y en esta noche Yo quiero hacer Una invitación A todos aquellos Que quieran Reconciliarse Con Dios Que quieran Poner el nombre De Dios Por sobre todas Las cosas Y que puedan Tener un nuevo Tiempo Y una nueva Oportunidad Para él Y su familia Me gustaría Que pueda Venir aquí Adelante Venga Si vamos A orar Padre amado Padre bendito Señor mira Tu pueblo Que con un corazón Predispuesto Y en reverencia Y respuesta A tu palabra Hoy quiere Reconciliarse Contigo Señor Ellos están Arrepentidos De no haber Estado Señor Conectados Contigo Y de no haber Señor Sido un estorbo Para sus hijos Que quizás No han querido Venir a la iglesia Por el ejemplo Por el ejemplo Que se les ha dado Señor Porque nos cuesta Padre Esos cambios Nos cuestan Señor Nos cuesta Abandonar Esa vieja Naturaleza Nos cuesta Vamos volver Vamos a volver Señor En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Desciende fe a este lugar Desciende fe a este lugar Una fe sobrenatural Comienza a descender ahora En el nombre de Jesús Recibe hermano Recibe la fe Que te estaba faltando Conforme tú creas Así el Señor Te bendecirá Con esa fe Recibe ahora Recibe ahora Que ese fuego Descienda sobre tu vida Toda incredulidad Se va ahora En el nombre de Jesús Todo cansancio Se va ahora De tu vida En el poderoso Nombre de su palabra Porque este es el momento Este es el momento En que tú cobras fe Y tú cobras ánimo Porque tienes un camino Que recorrer Este es el momento Y tú no estás solo Vamos mi hermano Comienza a avanzar Comienza a avanzar en fe Comienza a declarar Que toda tu casa Que toda tu casa Llegará a los pies De este Salvador precioso Porque Cristo no murió Solo por ti Murió por toda tu familia Y murió por tu descendencia Y nadie se quedará afuera Nadie se quedará afuera Nadie se quedará afuera Ningún hijo se quedará Sin ver la gloria de Dios Alaba 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 y ahora Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Por siempre Por siempre Por siempre Oh siempre Mi casa y yo ¡Gracias!